¿Qué es la situación de Bolivia? O vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, en la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Tenemos ya un plan de emergencia en curso, pero no voy a dar a conocer los detalles precisamente porque tal vez no sea lo más prudente. La vida cuenta del comportamiento que hemos observado de las autoridades de facto que hay ahorita en Bolivia. Tenemos tomadas todas las previsiones para de ninguna manera dejar de cuidar a nuestros 10 mil ciudadanos mexicanos que radican en Bolivia. Bolivia nos hizo saber que llegaría un encargado de negocios el día 18 de diciembre, pero todavía no se reporta. Y no hemos pensado expulsar a su personal en la sede de Bolivia en México.